El capítulo 4 de la segunda temporada de ¿Qué pasaría si? Se titula ¿Qué pasaría si Iron Man chocara contra el Gran Maestro? Este episodio nos presenta una realidad alternativa en la que Tony Stark, en lugar de volver a la Tierra cuando fue al espacio en la batalla de Nueva York, termina aterrizando en el planeta Sakaar, donde se encuentra con el excéntrico y divertido Gran Maestro interpretado por Jeff Goldblum. El Gran Maestro le ofrece a Tony unirse a su equipo de gladiadores, donde tendrá que enfrentarse a otros campeones como Korg, Valkyria o Gamora. Este capítulo me ha parecido una comedia tontorrona que nos lleva de vuelta a Sakaar y a lo que vivimos en Thor Ragnarok, tal vez una de las películas más polémicas y controvertidas del UCM, dado el carácter que imprimió Taika Waititi en su narrativa. Todo lo que nos ofreció Waititi en aquella película o en Thor Love and Thunder está también aquí en este episodio. Tenemos humor absurdo, acción desenfrenada, referencias a la cultura pop, cameos de personajes queridos y una banda sonora ochentera que acompaña a las escenas más épicas. Pero no todo es risas y diversión en este episodio, también hay un tono de nostalgia y tristeza al ver a Tony Stark protagonizando la historia, todavía le echamos mucho de menos y verle en esta serie es un gran regalo para los fans. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos videos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.